Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama, el programa que los mantiene actualizados con lo mejor del entretenimiento nacional y por supuesto internacional. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, como siempre muy contenta de iniciar el programa y ustedes saben que no hay excusa para que no nos escriban a través de las redes sociales. Somos arroba panorama CMI en Twitter y arroba panorama raya el piso CMI en Instagram. Camry Perry es una de las cantantes más famosas de la industria musical y sin duda una de las más polémicas. Actualmente es el blanco de las críticas por sus cambios de humor y actitud en las entrevistas que ha dado. Cary aseguró que el alejarse del alcohol le ha servido para direccionar su vida y ser más productiva. Sin embargo, hay muchas personas que creen que su nueva manera de actuar es solo una estrategia publicitaria. Es por esto que el artista salió a defenderse asegurando que su personalidad es sincera y que a pesar de los problemas que ha tenido durante su vida enfrentándose a sus inseguridades, hoy en día se encuentra muy feliz consigo misma. Perry, quien hace poco se cortó el cabello, no está dispuesta a permitir que vuelvan a cuestionar su autenticidad. Carlos Hernández explora los espacios urbanos dentro de su obra, el desarrollo espacial y un acertado uso del color en las atmósferas que generan. Logra por medio de pocos elementos crear obras de gran impacto con una fuerza pictórica importante. Hoy en Personajes Panorama, algo de su historia. La micropigmentación de cejas es una técnica que definitivamente está de moda. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres prefieren procedimientos que no sean permanentes. Para eso les presento el sombreado con henna, una técnica que puede dejarnos las cejas perfectas hasta por 20 días. Lo que ha pasado con la imagen de Miley Cyrus es muy interesante. Si bien ha crecido frente al ojo de los más curiosos, hay muchas cosas que desconocemos aún de su vida. Por ejemplo, su cambio radical de look y la idea de dejar de fumar marihuana. En su paso por el programa de Jimmy Fallon, explicó las razones por las que decidió mantenerse solo. Y es momento de hacer una breve pausa en nuestro programa, pero nos queda mucho más para presentarles. Así que nos vemos en minutos. Y hoy despedimos Panorama con Martín Elías y su canción Cancelada de mi vida. Que tengan una muy feliz noche y que descansen. Nos vemos. Chao, chao.